La, 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 la... ¡Oh, no! ¡Mi voz sigue ridícula! ¡Todo por esa maldita bruja que nos embrujó! ¿Bruja? ¿Qué bruja? La que vive al lado. ¡Nos hechizó la voz para que no siguiéramos molestándola con nuestro programa! ¡Malvada! Hay que revertir el hechizo. Y para eso debemos destruir a la bruja. ¿Y cómo se destruye una bruja? No sé, pero lo averiguaré. No hay nada que se le escape a la sombra. ¿La sombra? ¿Quién es la sombra? Ay, no tengo tiempo para explicarles. Espérenme, voy a averiguar cómo vencer a la bruja. ¿Qué hacemos mientras tanto? Estamos perdidos. No, no están perdidos, porque los encontré yo. ¿Y quién es usted? Soy Guaribolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos y un prestigioso representante musical. ¿Representante musical? Sí, y los voy a hacer famosos. Con sus nuevas voces nuevas, cantarán canciones para niños. ¡Denle ratoncitos! ¡Y uno, y dos, y tres! Será un éxito, un éxito. Somos un éxito, un éxito. ¡Canten, muchachos! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ratoncitos! ¡Silencio! Oh, es esa vieja bruja de nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿No les dije que se callaran? Para eso hechicé sus voces. Para que no pudieran hacer su noticiero. Y claro que no podemos. En vez de eso, cantamos canciones pegajosas. Y somos un éxito. Créalo, señora. Yo soy el representante del grupo. Y puedo informarle que gracias a sus nuevas voces, los ratoncitos son los más populares del momento. Observe. ¿Creería usted que un grupo de aburridas figuras de televisión podrían formar un genial y entretenido grupo musical? Yo sí. El viejo tiene razón, porque ya están aquí los ratoncitos. La nueva revelación musical creada gracias a los malignos poderes de una bruja y el genio empresarial de Guaripolo. ¡Todo es un éxito! ¡Un éxito! ¡Canten, muchachos! Ya en su primer día de venta, el disco Ratoncitos, con su tema Ratoncitos, ganó doble disco de Plastigoma, superando incluso al invencible Cucho Lambretta, con su disco Ríe. Y mientras sus fans mueren por verlos, su representante se hace cada vez más rico. ¡Ah! ¡Deme ese water de oro, señor! Disfrute de bellos temas como Ratoncitos. ¡Lao, lao, lao! ¡Oh, lao, 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 lao! O el pegajoso cover de Bailan sin cesar. ¡Sin cesar! ¡Bailan sin cesar! Ya lo saben, vayan corriendo a la discotienda más cercana y disfruten cantando y bailando, con las canciones más traviesas de Los Ratoncitos. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? ¡Y triunfamos debido a nuestras insoportables voces! Gracias por su hechizo, bruja tonta. ¡Ripity, ropity, ripity, rito! ¡Recuperen su voz y yo me desquito! ¡Oh, no! ¡Lo hizo! ¡Nos devolvió nuestra voz original! ¡Maldición! ¡Volvimos a tener voz de hombre! Sí, claro. Policarpo, claro. Voz de hombre. ¡Oh! ¡Nuestra carrera musical está destruida! ¡No! ¡Los Ratoncitos somos mucho más que una voz insoportable! ¡Nuestro representante encontrará una solución! ¡No! ¡Los Ratoncitos son cosa del pasado! ¡Llegó la hora de lanzar mi propia carrera musical con mi guitarrista de siempre! ¡Sopapi Globo! ¡Seremos un éxito! ¡Y ahora nos vamos de gira internacional! ¡Adiós! ¡Mala!